Hola amigos, KC Tennis en toda la ecuatoria a nivel mundial que nos sigue en nuestras redes Un resumen más, Dino, de esta apretada jornada en 17 canchas hoy Porque hoy se pudo jugar con un solo espectacular desde que arrancó la mañana Hasta, bueno, que ya cayó la noche, con partidos en el Arturais y en el Luis Amster Así que, a puro tenis en la jornada hoy, Dino, ¿qué tal? Sí, te digo, espectacular hoy día, ¿no? Bueno, por lo de ayer se aplazaron los partidos, se renaudaron hoy Y hubo básicamente doble jornada de tenis En todas las canchas a full, partidos de segunda ronda que continuaban Y finalmente, pues también los dobles entraron en vigencia desde hoy Coco Manía, esta noche, nace una estrella, ¿no? Coco Nats, estamos todos locos por Coco, te digo, ¿no? Nace una estrella, Star is Born, como lo has dicho, ¿no? Aquí, básicamente, en su casa, ¿no? Porque lo ha venido haciendo, ya estábamos hablando con otro periodista Que está haciendo esto desde hace dos años, ya cuando cualificó como junior A los 13 años, a los juniors de Roland Garros Hablamos de Cody Goff Cody Coco Goff Coco Goff Una chica que ahora mismo tiene 15 años de edad Y el año pasado, o hace dos años, que fue finalista el Roland Garros El año pasado fue finalista el Roland Garros juvenil Que me tocó la oportunidad de verla, a ella jugar Pero no me acuerdo si fue campeona o no Ya voy a revisar ese dato para mañana, las tengo Campeona Campeona La vi, la vi Periódico primer set Así, campeona del Roland Garros el año pasado Junior Imagínate, con 14 años Y ahora, con 15 Es ya tercera ronda del US Open Exacto Y hace algunos meses fue tercera ronda de Wimbledon, ¿no? Exacto, el ante año pasado, perdón Porque el año pasado quedó la ecuatoriana canadiense Este año fue la ecuatoriana canadiense Sí, el año pasado fue Coco Y el año pasado Coco Exacto Entonces, hoy ganó antes, Timia Babos Anoche hablábamos de lo que iba a ser un poco difícil Porque esa jugadora fue mucha experiencia, ¿no? Claro, experimentada Ambiente, ambiente de Copa Davis o de Copa Federación Exacto A full, a full todo eso Totalmente Yo creo que le afectó un poco a la veterana Babos Usted puede imaginar Sí Y por eso destaco A pesar de su edad Esa personalidad que tiene, ¿no? Y esa paciencia Madurez Como una veterana como para jugar, ¿ah? Una veterana completa, ¿no? Digamos, en el estilo de Cómo se recuperan los puntos Cómo básicamente no perdió la cabeza Cuando estaban las cosas iguales Y se puso en ventaja Y justamente pudo cerrar, ¿no? Como una gran veterana, ¿no? A su temprana edad Este reporte lo realizamos gracias a Banco del Pacífico A un lado, a un paso del Central Park Así que un paseo por Central Park Y refrescar todo con un mojito en Guantanamira, Nueva York ¿Y si me quiero quedar en Queens? Bueno, pues vamos para Globe Tower, ¿ok? Aquí como tenemos un globo Así mismo, Globe Tower En 4910 de Skillman Avenue En el corazón de Woodside Ahí mismo está la parada del Tren 7 Así que tomamos el Tren 7 Vamos a hacer una parada allí Para comenzar el festejo de este gran fin de semana Y estamos aquí en una de las entradas del Centro Nacional de Tennis Justamente una noche fresca ¿No? Haciendo este reporte para todos ustedes El cuarto Gran Uslan de la temporada En el que quedamos impactados Ya consolidado a esta chica Coco Baf Que debe enfrentar a Don Miguel Saga Que va a ser un partido Eso también noche de rubias En el Arturash Apretadísimo Como yo me esperaba ese partido Entre Claudio Karani Wozniacki Y Daniele Collins Que arrancó el primer C ganando Después el segundo parida 5-0 Se recuperó 5-3 Y ahí le dio pelea Pero bueno Y el tercero fue 6-4 Para Don Miguel Saga Que ya te digo Al final pesó esa experiencia En los puntos más hipólogos Pero fue un lindo partido De estas dos rubias En el Arturash Que se lo tomaron Pero en varones Esmeret Esmeret ganó en 5-0 Otra vez se complica este jugador En primeras rondas Da papaya como se dice Se quema Se quema tempranamente 5-0 Ganó Pero bueno Vamos a ver si no le pasa factura Como en grandes en la plantilla Que siempre comentamos Exactamente Bueno no se presentó Rafa ¿Por qué? Porque avanzó ¿No? Kokinakis Un jugador que Entre parana edad Tuvo su éxito Pero a la vez Con muchas lesiones Le impidieron Básicamente participar En muchos torneos Y ahora mismo Problemas El hombro Oye 37 años de edad Pablo Lorenzi El viernes pasado Perdió en la Quali Pero como es la que Luce Entró Ahora está en la tercera ronda Ha ganado dos partidos 5-0 Hoy casi 5 horas de match A los 37 años A los 37 años Pablo Lorenzi Y enfrentará a Stan Babrinca En la tercera ronda No pasó mañana Mañana O sea este viernes Porque el partido de Lorenzi Era atrasado Atrasado Imagínate Por eso en la entrevista Que le hicimos El partido de Babrinca No estoy pensando Tanto eso Me hizo en recuperar Me decía Pablo Lorenzi Que lo conocemos Increíble Sí, sí, sí Bueno Fuerte Fuerte examen Que lo está pasando ¿No? Está pasando todos los exámenes Pablo Lorenzi Pues en una prueba Grandísima ahora Con un campeón aquí Que fue Stan Babrinca Que ganó este torneo Y pues con un jugador Muy experimentado Muy querido aquí ¿No? El stand De ánimo Stan Babrinca Pues ahí lo espera ¿No? Pablo Lorenzi A ver si es otro Maratónico partido Que no defraudaría tampoco Ya para cerrar Nuestro reporte Del día de hoy Correspondiente A la segunda ronda Ya se cerraron Los partidos Segunda ronda Indicar también Lo de Hugo de Lien Hizo un destacado partido Ante Cachanó Quizá pudo forzar Un quinto c Y de repente Ahí cualquier cosa Claro Iba a pasar Contra Ya el físico De este jugador Que viene siendo Una temporada espectacular Ese momento Hugo de Lien Se quedó En la segunda ronda Y la nota del día Para los ecuatorianos Es que hoy Emilio Gómez Entrenó Con Roger Federer No entrenaron aquí Le dieron fuera En una cancha privada Esas particulares Fuera de Flushy Medios Del Centro Nacional Pero que experiencia Para Emilio Gómez Que ya está circulando Esa foto En las redes Con su majestad Con Roger Federer Ha causado sensación Esa noticia En las redes sociales Y lo felicitamos ¿No? Al equipo De Emilio Gómez Pues que Está tratando De tomar ventaja En este momento ¿No? Buenos entrenamientos En preparación Efectiva Para lo que viene Que es New Haven Allá estaremos Traiendo el reportaje Directamente Cacetenis.es También vamos a Newport Con el New Haven Y ojo que Este viernes Quizá hay otra sorpresa Con Emilio Gómez Pero no queremos decir Nada más Así que Llegamos hasta el final Este reporte Gracias a Banco El Pacífico 47 años Punto usted Tu banco O banco Gracias a Academia Con el club Gómez Una alianza De campeones Nuestro club Nuestra casa Y gracias también Guantanamera Nueva York Octava Avenida 55 56 calle Mario Sárate Te espera El Dios Open Junto a ustedes Caceteis.es La radio online La radio Altencia Y coberturas Internacionales Será hasta mañana Con otro reporte Chao Muchas gracias Adiós